Iván Zamorano volvió a la Villa México, el barrio que lo vio nacer en Cerrillos, para disputar una pichanga junto a Históricos de La Roja en el marco del lanzamiento de una nueva versión de la Copa Enel. En el lugar, el otrora capitán de La Roja tuvo palabras sobre el futuro de Alexis Sánchez, que sigue siendo una incógnita. Yo lo veo feliz en el Arsenal, yo creo que el único motivo para alejarlo del Arsenal es intentar estar en un equipo que a lo mejor pelee por la Champions League. El goleador de Arsenal aún no define su futuro y este sábado la Gaceta de los Port publicó la opción de que el toco pillano se marche al Inter de Milán, el que se sumaría a las intenciones del Manchester City de contar con la figura de La Roja. Yo creo que está como para esos niveles, ojalá pueda elegir la mejor opción y naturalmente que siga rindiendo a la forma en que nos tiene acostumbrados. El que sí definió su futuro es Gary Medel. El pitbull que encontrajo matrimonio este viernes tendría un acuerdo de palabra para jugar en el Tigres de México y dejar tras tres temporadas al Inter de Milán. Pero yo creo que Gary es una persona que le hace bien a los equipos, yo creo que su forma de jugar es tan especial que puede regalar en cualquier equipo del mundo y le va a ir bien. Medel arribaría por tres años al elenco donde milita Eduardo Vargas, quien no ha podido adaptarse aún al fútbol azteca. Yo creo que Tigres lo va a seguir esperando y estoy convencido que Eduardo va a recuperar su nivel futbolístico, físico, goleador. Ah, está el primero, está el primero, está el primero. Un error gigante de uno que nunca se equivoca. Mientras pasa las penas por su fallo en Copa Confederaciones, Marcelo Díaz, quien fue declarado transferible por el Celta de Vigo, y si bien no hay ofertas formales por el volante, su nombre suena fuerte en la América de México. Hoy día en la América le sirve un volante de contención como Marcelo, así que ojalá que se den todas las posibilidades de poder llegar a México. Creo que Marcelo Díaz subió su nivel de la selección y como muchos jugadores la selección lo suben, como Sigur, como Jara, cuando se juntan este grupo de chicos que son para toda la generación dorada. Así se mueve el mercado con los seleccionados nacionales, quienes definen su futuro a la espera de la próxima fecha por eliminatorias ante Paraguay como local el 31 de agosto y ante Bolivia de visita cinco días después.